¿Qué tal? Muy buenos días, es martes veinte de febrero y para todo el equipo de Noticiero Hechos como siempre, un gusto compartirle las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Queremos comentarle que hoy es el día mundial de la justicia social para la organización de las Naciones Unidas, de hecho este es el principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera en los países y es la búsqueda de la justicia social, la misión principal del organismo con el fin de dignificar a las personas, no es de sorprenderse que este año la celebración se centre en los trabajadores migrantes y su búsqueda de justicia social, estabilidad de acuerdo a diferentes estudios, la principal razón para migrar es la búsqueda de un empleo digno, incluso en las situaciones en las que el trabajo no es la razón más importante, el empleo es un elemento típico en cualquier proceso migratorio de acuerdo a la organización mundial del trabajo, en el mundo hay 258 millones de migrantes internacionales y bueno las imágenes que compartimos en este momento con usted son de venezolanos quienes son el ejemplo perfecto del éxodo en busca de mejores oportunidades huyendo de la pobreza en su país, muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Así es, estamos muy bien, gracias Célida, un saludo como siempre para todos ustedes que despiertan con nosotros, gracias por estar ahí, hoy le traemos información como siempre, como todos los días del tráfico, estamos ya en un 20 de febrero de 2018, casi estamos en la recta final del segundo mes de este año, y hoy yo les quiero contar que es el día internacional del camarógrafo y el fotógrafo que se celebra pues hoy 20 de febrero en algunos países, esta es una forma de rendir un homenaje a aquellos que han sido víctimas ejerciendo algunas de estas profesiones, hoy es un día para reconocer el trabajo de los camarógrafos y fotógrafos que están siempre en el momento justo para captar las historias y sin importar si se trata de tragedias o alegrías, nos transmiten pues sentimientos, ideas, lugares, entre otros, la celebración se extendió a nivel internacional, sin embargo, pues nosotros queremos rendir un merecido homenaje a todos nuestros compañeros camarógrafos aquí en Noticiero Hechos, así les saludamos, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Hechos AM, es un placer poderle informar durante estas tres horas, ya lo decía Manuel, tráfico, clima, entre otras informaciones, también decirle de que ya nuestros equipos están desplegados en algunos puntos de nuestro país y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Julio Guevara, buenos días Julio, un gusto saludarte. Gracias igual, buenos días, ayer no fue un día positivo para el Ministerio de Obras Públicas, al menos en redes sociales, recibió muchas críticas, por qué razón, porque los trabajos en la Alameda Manuel Enrique Araujo, debido a un hundimiento que se formó el viernes, quedaron incompletos, ante esto el malestar de la población automovilista fue evidente, pero qué creen, ya está todo solucionado, tal como pueden observar en horas de la madrugada, brigadas del FOBIAL trabajaron en esta importante arteria colocando capas de asfalto para que todo quede normal, tal como ustedes están observando, ahora los vehículos ya pueden transitar con toda normalidad, vehículos pesados y vehículos livianos, recordemos que este hundimiento obligó a las autoridades a desviar el paso vehicular por varias horas, mientras se realizaban los trabajos para solventar el problema, una fuga de agua, fue lo que se detectó, gracias a Dios a tiempo, para que esto no pasara a más, así luce en este momento la Manuel Enrique Araujo, esto está fresco, fresquito, todavía hay mucha arena, así que también maneje con mucha precaución, algunos automovilistas todavía transitan despacio en la zona, porque recordemos que hasta el día de ayer, acá existía aquel impedimento, una formación con especie de bache, lo vamos a decir, un algo como bache, quedó acá luego los trabajos del viernes, sin embargo ahora todo fue solventado, compañeros, importante insistir, Manuel Enrique Araujo, frente al Ministerio de Turismo, ahora usted puede transitar con toda normalidad. Qué bueno Julio, ya para todos los automovilistas, ese es un día normal para poder circular por esta vía, que es una vía principal, definitivamente muchos automovilistas se vieron afectados con el agujero, luego con el trabajo no concluido, pero también creo que es importante reconocer que ante el llamado constante que se ha hecho, pues las autoridades han reaccionado y han solucionado el problema. Así es, y fíjate que también solucionaron, Manuel, unos baches que estaban cerca al lugar del hundimiento, así que también los automovilistas ya no van a lidiar con esos baches que afectaban considerablemente la carga vehicular, sobre todo en horas pico, así que al menos el problema ha sido solventado, ha sido resuelto, ojalá continúen los trabajos en diferentes arterias de San Salvador que se han visto dañadas desde el invierno pasado y que urgen de reparación aún en esta época del año. Muy bien, muchísimas gracias Julio Guevara por el reporte y qué bueno que ya concluyeron estos trabajos en la manera de Manuel Enrique Araujo. Comentarles que también hoy se conmemoran 26 años del fallecimiento del líder y fundador del Partido Arena, mayor Roberto Davison. La dirigencia del partido estará hoy a las 8 de la mañana rindiendo homenaje en su tumba en el Cementario Los Ilustres de San Salvador. Roberto Davison murió en 1992 y fundó el Partido Arena en 1981 y fue presidente de la Asamblea Constituyente de 1983, donde se redactó la Constitución de la República. Se convirtió en el primer candidato a la presidencia del país por el Partido Arena en 1984. Carlos, bienvenido, qué gusto saludarte. Un gusto, Nayance y buenos días. Buenos días, Manuel Célida. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5 con 35 de la mañana. Vamos a platicar también de otros temas que ocurrirán hoy. Por cierto, esa elección la ganaría el ingeniero José Napoleón Duarte, convirtiéndose así en el primer presidente por el Partido Demócrata Cristiano, cuando competía también el mayor Roberto Davison. Hablando de temas que pasarán hoy, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, supervisará los trabajos de la segunda fase del programa San Salvador sin baches. Esto será en la colonia Roma. Así que estar pendientes también de eso, compañero. Así es, este es uno de los temas que vamos a estar hablando este día, pero también hay deportes. ¿Qué pasa en la Conca Champions? Sí, hoy hay actividad en Conca Champions, por cierto, la invitación para que son titulares en este día, en este 20 de febrero. El gobierno presentó el informe de donantes de los partidos políticos, aclaró que el listado incluye solo los aportes reportados al Ministerio de Hacienda. Las donaciones al Partido Arena representan el 64% del total de los fondos. Y el Ministerio de Obras Públicas anunció cambios en los retornos de la autopista a Comalapa por la construcción del paso multinivel Navarra. Y un hombre fue condenado a tres años de prisión por el delito de amenazas con agravación especial en prejuicio de su vecina, una señora de 58 años. Y el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador reprogramó la audiencia preliminar del expresidente Elías Antonio Saca y cinco ex empleados. Estaba programada para el 28 de febrero y se ha trasladado al 16 de abril. Néstor Hernández, adelante con tu reporte. Néstor, buen día. Hola, hola, compañero. Muy buenos días. Fíjense que nosotros nos desplazábamos carreteras y a los chorros. Comentarles que es uno de los puntos donde se ha hablado acerca de la posibilidad de un cierre por parte de los veteranos de guerra y también de los excombatientes. Incluso ustedes ven a esta hora, hay presencia de la Policía Nacional Civil a esta altura. Pero fíjense que pasó una situación, un procedimiento, digámoslo así, por parte de la policía que hace unos cinco minutos bloqueó por completo el paso aquí en el lugar porque intervino uno de los vehículos, bloquearon el paso y comenzaron a esperar un vehículo que es ese que se encuentra aquí a un costado y lo están revisando en estos momentos, tanto la policía, revisando la persona que lo conduce, al parecer por un reporte de robo y la persona que se conducía a bordo de este únicamente ha mencionado que él lo habría alquilado el día de ayer. Así que de momento están haciendo esta investigación o esta indagación para conocer si existe o no algún tipo de delito en este caso. Les repetimos la información, esto es a la altura, saliendo de la zona de las delicias, ya para tomar la carretera Los Chorros, donde la policía, pues con arma en mano, por supuesto, intervino de manera rápida, nosotros estamos por desplazarnos por toda la carretera Los Chorros y están, todavía no quiere dar mayor información, por supuesto, porque está haciendo el debido procesamiento acá o para corroborar si existe o no alguna situación anormal acá. Ellos les dieron un reporte de robo hace unos minutos y por eso es que están interviniendo acá el vehículo y consultando si existe o no de parte de esta persona que lo conducía a algún tipo de delito. Esa es la información que se tiene de momento, compañeros, no hemos todavía recibido información de un bloqueo de lo que veníamos a corroborar nosotros. Así que le vamos a mostrar que está completamente libre la carretera Los Chorros, al menos a esta altura, compañeros. Néstor, perdón, no comprendí, ¿existe o no existe reporte de robo sobre el vehículo o lo han solicitado el informe? Sí, 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 existe el reporte de robo, por eso mismo es que este vehículo estaba siendo intervenido por parte de la policía, incluso vimos cómo lo detuvo en medio del tráfico, atravesó un par de vehículos para que no pudiera escapar de ninguna forma y en estos momentos están viendo por qué esta persona tiene el vehículo y si es cierto que únicamente lo habría contratado a otras personas que habrían sido las que lo robaron. Este es el reporte que ellos tienen. No han dado más información, esto es lo que nosotros hemos escuchado de parte de ellos cuando intervinieron porque, por supuesto, ellos estaban tratando la manera de hacer el trabajo y no dando declaraciones a la prensa en ese momento, pero sí estamos a la espera para conocer qué es lo que había sucedido, qué es lo que ha sucedido exactamente lo que hemos escuchado a la hora de que abordaron a esta persona es que le mencionaron que había un reporte de robo y que están haciendo el procesamiento para conocer por qué esta persona llevaba el vehículo, ellos, esta persona asegura que no está, al menos que él, él lo habría alquilado hace unas horas, ayer, en horas de la noche, según lo que ha comentado. Así que vamos a estar a la espera para conocer más detalles al respecto sobre este vehículo, compañeros. Así es, bueno, vamos a estar a la expectativa, Néstor, a ver qué es lo que ocurre con este tema de este vehículo, pero también estamos pendientes de lo que puede ocurrir en las carreteras. De hecho, ayer circulaba esa información respecto a posibles bloqueos que iban a hacer hoy los veteranos de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla. La policía, sin embargo, publicó en redes sociales un comunicado donde decía de que no había problemas, que ellos se iban a patrullar y que no iban a permitir, pues, que se diera alguna interrupción del tráfico. Así es que estamos ahí a la expectativa también de lo que puede ocurrir esta mañana. Si usted estaba pendiente de la información que circulaba ayer en redes sociales, quédese con nosotros porque aquí le vamos a contar si esto era cierto o al final, pues, solo era un rumor. Así es, pero bueno, hay otros temas que también queremos compartirle en esta emisión. Le contamos que la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción reveló en las últimas horas el informe sobre las contribuciones de personas naturales y jurídicas a los partidos políticos en el periodo 2006 al 2017. Veamos los principales datos que se revelaron. ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos para financiar sus campañas? Declarados al Ministerio de Hacienda 69 millones de dólares en los últimos 11 años, según el documento que fue presentado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Las donaciones promediaban dos millones y medio de dólares entre 2006 y 2009 y posteriormente comienza a incrementarse hasta llegar a 14 millones de dólares en el año 2013, justamente antes de las elecciones presidenciales de 2014. ¿Cómo se distribuyen estos fondos? Según Marcos Rodríguez, del total de dinero, un 64% fue al partido Arena, 18% al FMLN, 8% al PCN, 5% al PDC, 3% a Ghana y un 1% se destinó a otros partidos políticos. ¿Pero quiénes donan este dinero? En el caso de Arena, el 92% son de empresas y otro tipo de personas jurídicas y solo el 8% son personas naturales. En el caso del FMLN, que es el otro extremo, se da la relación inversa. El 91% son personas naturales y solo el 9% son empresas o personas jurídicas. El Secretario de Transparencia aseguró que el listado revelado por el gobierno respeta la ley de partidos políticos, revelando solo los nombres de los donantes naturales, cuyo aporte supera los 1.500 dólares y en el caso de personas jurídicas, aquellas que donan más de 5.170 dólares. Se encuentran bancos, aseguradoras, aerolíneas, droguerías, farmacias, empresas de telefonía, agencias de publicidad, canales de televisión, hoteles, periódicos, supermercados, universidades y lo más interesante será el caso de algunas ONG. Este documento, hecho público por la Secretaría, es según Rodríguez con el fin de complementar la información oficial del Tribunal Supremo Electoral, a quien la Corte Suprema de Justicia le exigió revelar detalles del financiamiento de los partidos políticos, informó para el noticiero Hechos, Cris y Recibos. Pero de acuerdo al informe presentado por Acción Ciudadana, esta organización, aparte del dinero declarado en Hacienda, habrían ingresado a los partidos políticos más de 15 millones de dólares sin declarar. Veamos qué dice el informe de esta organización a continuación. Más de 19 millones 709 mil dólares recibieron los partidos políticos en donaciones para las elecciones presidenciales del 2014 y más de 12 millones 649 mil dólares para las de alcaldes, diputados y miembros del Parlacen, celebradas en 2015. Hablamos de más de 32 millones que entraron a las arcas financieras de los políticos. Así lo reveló un informe presentado por el Centro de Monitoreo y Transparencia y la organización Acción Ciudadana, quienes tuvieron que pasar desde el 2014 un complejo proceso con el Ministerio de Hacienda para que esta cartera de Estado les entregara la información. El documento detalla que el Partido Arena recibió en concepto de donación para las elecciones presidenciales del 2014 unos 14 millones 175 mil 416 dólares con 57 centavos y unos 6 millones 65 mil 27 dólares con 93 centavos para los comicios del 2015. Hablemos del FMLN. Este partido de izquierda recibió en la presidenciales donaciones por arriba de los cuatro millones 62 mil 670 dólares con 9 centavos, mientras que para la de alcaldes, diputados y miembros del Parlacen, la cifra se elevó a 5 millones 831 mil 814 dólares con 16 centavos. Al revisar los datos, el partido Gana recibió en las elecciones del 2014 402 mil 125 dólares con 8 centavos, mientras que en el evento electoral del 2015 unos 123 mil 117 dólares con 50 centavos. El PCN por su parte recibió de donantes en 2015 unos 842 mil 413 dólares con 5 centavos y la del 2015 unos 465 mil 953 dólares con 9 centavos. El PDC recibió en 2014 unos 226 mil 516 dólares con 86 centavos, mientras que en las elecciones del 2015 estamos hablando de 158 mil 513 dólares con 60 centavos. El partido PSP recibió según el informe donaciones únicamente en 2015, sumando apenas dos mil 956 dólares con 36 centavos. Al cierre de este informe se encontraron diferencias entre la información reportada por el Ministerio de Hacienda y la información entregada a la organización Acción Ciudadana con más de 2 millones 619 mil dólares por parte del partido Arena y más de 4 millones 545 mil dólares por parte del FMLN. En el informe ninguno de los partidos detalla quiénes fueron sus financistas. El tema sale a relucir nuevamente en el presente proceso electoral. Este es un reporte de Armando Bogudoy. Bueno, gracias Armando ahí por el reporte. Vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos que tienen información esta mañana, información de su interés. Saludamos a la periodista Marcela Rivera. Marcela, buenos días. Buenos días, compañeros. En las últimas horas se fue comiendo un incendio en maleza que amenazaba aproximadamente 20 viviendas ubicadas en la comunidad 16 de enero. Esto es específicamente en la zona baja sobre la calle, sobre la avenida Juan Verle en Mexicanos. Escuchamos más detalle de qué es lo que ocurrió en este lugar. La verdad es que nosotros veíamos que el perro ladraba mucho, pero no poníamos atención como a veces mucha gente transita por acá en la noche. Entonces cuando ya estábamos despiertos con mi esposa, cuando oímos que estaba tronando el zacate, ya salimos a ver, vimos la luz, ya salimos de aquí a ver y vimos el gran incendio que ya estaba expandido por todo el lugar. Un aproximado de una hectárea que se ha quemado, había maleza, había lo que es basura, el cual pues esto hace que el fuego se profundice y de lo consiguiente pues es necesario picar mayor cantidad de agua para poderlo liquidar en su totalidad. Bueno, por el momento aún se desconoce qué es lo que ocasionó este incendio y algunas de las recomendaciones que hace el cuerpo de bomberos es para las personas que limpien la maleza alrededor de su vivienda para evitar que esto se propague hacia sus casas y precisamente este tipo de situaciones serán las únicas que estarán atendiendo el cuerpo de bomberos porque a partir de las siete de la mañana ellos estarán entrando, el sindicato estará entrando a un paro de labores a nivel nacional que contempla todas las dependencias del ministerio de gobernación, llámese protección civil, cuerpo de bomberos, imprenta nacional y correos de El Salvador. Escuchemos cuáles son las peticiones que ellos tienen. Única y exclusivamente solo vamos a atender las emergencias que son estructurales y forestales. Lo demás pues recuperación de cadáveres, destrucción de abejas o enjambres, capacitaciones, inspecciones queda suspendido. A partir de las ocho de la mañana, bueno nosotros de las siete de la mañana ya entramos en una suspensión de labores como cuerpo de bomberos a nivel nacional. Esto por tiempo indefinido hasta que se le dé una respuesta favorable a las peticiones que estamos pidiendo y se deje de estar pidiendo una serie de requisitos de un autoarbitral que no tiene nada que ver con lo negociado y lo ganado ya en las mesas que hemos tenido con las diferentes instancias. Bueno, parte de las peticiones de los sindicalistas son mejores prestaciones también económicas. Ellos han señalado la falta de equipo que tienen y eso para la exigencia que se les dificulta al momento en que se genera un incendio de grandes proporciones. Así que eso es básicamente lo que ellos están pidiendo. Además, resaltaban la falta de personal que tiene la institución. Bueno, Marcela, gracias. Vamos a estar a la expectativa de lo que puede ocurrir con todas las dependencias del Ministerio de Gobernación. Es de recordar que esta es una situación laboral que no es nueva. Ya en ocasiones anteriores también ellos han manifestado las condiciones de trabajo y también en el fondo hay pues una demanda de carácter salarial, una demanda de carácter de prestaciones. Así que bueno, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con el anuncio que puedan hacer esas dependencias este día o con la paralización de labores que puedan llevar adelante. Gracias, Marcela, por el reporte. Buenos días, compañeros. Feliz día para ti también, Marcela. Y bueno, el periodista Enrique López también se une a esta transmisión y le damos la bienvenida. Enrique, adelante con tu reporte. Muy buenos días, compañeros, amigos televidentes. Ya lo mencionaban ustedes, compañeros, muy temprano y es sobre la nueva ubicación de los retornos debido a los trabajos que se realizan en el rancho Navarra y luego también de la habilitación de los dos carriles para los conductores que vienen desde la zona de San Marcos hacia San Salvador. Así que si usted, amigo televidente, debe de pasar sobre este sector y usualmente utilizaba los retornos donde antes estaban ubicados, ponga mucha atención a la siguiente información. Si usted desea utilizar el retorno para incorporarse nuevamente hacia Comalapa y dirigirse hacia la zona de la cima, hoy el retorno está ubicado justo en este lugar, bajo el paso al desnivel del monumento Bienvenido a Casa. Ahora, el otro retorno que estaba justo al finalizar también el paso a desnivel a la altura de una gasolinera o lente sin coer, que en ambos casos usted debe de conducirse en el carril izquierdo para no tener ningún tipo de inconveniente para utilizar estos retornos. Ahora, compañeros, quiero mostrarles unos, pues las imágenes de los conductores que desde ya están utilizando este retorno y al estar en este lugar he podido detectar varios factores de riesgo, hablando exactamente de factores que pueden provocar algún tipo de percance ideal en este sector. Este retorno está ubicado justo unos cincuenta metros luego de la última curva de la carretera hacia Comalapa. Entonces, los conductores deben de conducirse a su izquierda, efectiva como lo ha utilizado este conductor a retorno. Sabemos de que es una carretera de alta velocidad y es de ser llamado a nuestros amigos televidentes a que conduzan, ya que son pocos los metros que hay para poder reaccionar si uno de estos automóviles, pues, o hace algún tipo de giro indebido. Así es que mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas. Y luego, al utilizar este retorno, vemos que también ya hay presencia de los gestores de tránsito. Y justo en la parte superior vemos la señal de tránsito que dice ceda el paso. Es decir, que todos los conductores deben de hacer un alto. Enrique. Girar a la derecha. Dígame. Gracias por el reporte. Mira, ahí queda en evidencia todo lo que estás mencionando vos con tu imagen muy clara. Nos vamos a enlazar contigo más adelante, Quique. Ok, perfecto. Gracias, Enrique. Bueno, lo mencionaba más temprano también el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, supervisará los trabajos de la segunda fase del programa San Salvador sin baches. Será en la colonia Roma. Ahí es donde se realizará esto. En total serán intervenidas todas las calles de mil trescientas comunidades, barrios, colonias, urbanizaciones y residenciales. No es un simple programa de bacheo, recarpeteo de calles. Según Bukele, la alcaldía asegura que es la inversión en mantenimiento de infraestructura vial más grande realizada por una municipalidad en la historia del país. Y con esta información vamos a mandar a una pausa. Regresamos con nosotros. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción. Ahí está nuestra compañera Iliana Leyva, que nos actualiza sobre los accidentes de tránsito que siguen reportando las autoridades. Adelante, Iliana, buenos días. Buenos días, compañeros. Ayer les hablábamos de una racha de accidentes que se han registrado en las últimas horas y estos han continuado. Uno más ocurrió sobre el kilómetro 25 de la carretera Panamericana. Este ocurrió entre un pick-up y una rastra cañera. Como ustedes pueden ver, el impacto fue bastante grande, pero sin embargo, solo fue una persona la que resultó lesionada. Él fue identificado como José Wilfredo Palacio, de 33 años, quien pese a que resultó con múltiples golpes, no fue necesario que fuera trasladado a un hospital. Escuchemos parte de las declaraciones de Crúper de Salvador. ¿Qué pasó? ¿Se fueron frenos? Gracias a Dios, el accidente fue bastante fatal, pero la persona salió bastante ilesa, digamos así. Tiene lesiones en lo que es el tabique nasal y lo que es la barbilla. Miembro inferior derecho, una laceración. El conductor del pick-up asegura que él no pudo ver que la rastra se encontraba estacionada sobre el kilómetro 25, ya que dice que pese a que se había quedado en ese lugar, no había señalización en la zona. Escuchemos sus declaraciones. Dicen que habían puesto un cono, pero se lo robaron y eso fue la cuestión, que ya no lo alcancé a mirar y eso fue todo. No tiene ni vías de emergencia, no tiene nada. Solo una rama tirada como a 50 metros, a 50 metros de distancia, así es imposible detenerse. Como ven compañeros, una pequeña imprudencia puede generar más accidentes de tránsito, por eso el llamado a los conductores es a tener las debidas precauciones. Esta es parte de la información que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, gracias, Ileana. Ahí tenemos esta situación que se repite en muchos lugares, las rastras que a veces quedan estacionadas y sin ningún tipo de señalización. Esta persona pudo incluso haber terminado decapitada y realmente es lamentable este tipo de situaciones porque a veces parece que la autoridad, no sé, siento que actúa de forma pasiva cuando ante este tipo de cosas, porque también hay ciertos horarios para que los vehículos de cargas circulen, pero en ciertos días los vemos a todas horas y en todos los lugares. Claro, y uno se pregunta cuál es la multa que se le impone y realmente se están aplicando actualmente, porque esto es muy frecuente, que se den accidentes por vehículos que se quedan mal estacionados en lugares incorrectos y sin señalización. El llamado de siempre, ¿verdad? Porque no estamos diciendo desde Noticiero Hechos que no se haga el trabajo para prevenir accidentes, pero creo que pocos pueden discutir que el trabajo que se hace no es suficiente, porque si fuera suficiente no tendríamos el índice de accidentes. Habrá siempre accidentes, claro está, pero no tantos como los tenemos aquí en El Salvador, que son la nota todos los días. Vamos a hacer nuevamente contacto con nuestros equipos, los equipos de Noticiero Hechos. Julio Guevara está listo con un nuevo reporte. Julio, cuéntanos. Así es Manuel, estamos en la Plaza de las Américas o Salvador del Mundo. Hemos informado sobre unas supuestas protestas de veteranos de guerra y creo que por esa razón acá en el lugar donde nos encontramos hemos visto fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, en los alrededores y justo en la plaza donde está el monumento. ¿Por qué razón? Recordemos que las autoridades aseguraron en redes sociales en horas de la noche que iban a estar pendientes de los principales ingresos a San Salvador y de los lugares donde siempre protestan los veteranos de guerra y uno de esos principales lugares es precisamente la plaza donde nos encontramos. Recordemos que días atrás este grupo de personas hizo daños acá en el monumento, vino a manchar con spray, dejaron una serie de mensajes y fue evidente el malestar de las autoridades. Precisamente por eso es que en este momento al otro lado, justo cuando tú vienes de la Colonia Escalón y de la Manuela Enrique Araujo, ahí se encuentra un grupo de policías. Sin lugar a dudas es para evitar que este grupo de personas no, bueno, sobre todo no van a impedir que se concentren acá, pero sí van a impedir que realicen actos o disturbios y sobre todo que atenten con la propiedad privada porque la vez pasada de igual manera algunos negocios que están cercanos acá fueron manchados, fueron pintados. Ahí estamos observando una de las patrullas que se encuentra en los alrededores acá, patrulla del 911. Sin embargo, por el momento no hemos visto presencia de veteranos de guerra. Recordemos que hace, bueno, en diciembre pasado de igual manera se convocó a una mega concentración en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, lo hicieron un día antes y la Policía Nacional Civil no se quedó de brazos cruzado e impidió que los ingresos a San Salvador fueran bloqueados y es justo lo que se supone que este día podría ocurrir, pero la policía todo parece indicar que no lo va a permitir, compañeros. Exactamente. Como decíamos, esto se dijo ayer en redes sociales, andaba circulando esta información de que para este día se esperaba algún tipo de protesta de parte de veteranos de guerra de la Fuerza Armada y tanto de la exguerrilla. Una protesta que tiene que ver con las prestaciones que se aprobaron a través de un decreto legislativo y que el presidente de la República aplicó su poder de veto porque se dijo que era incosteable, que no había fondos para pagar lo que establecía en ese decreto. En reacción, estas organizaciones se supone que iban a realizar diferentes tipos de actividades. Por la noche, la Policía Nacional Civil se vio obligada a emitir un comunicado diciendo que ellos iban a garantizar el tránsito, iban a garantizar que no se generara ningún tipo de problema en la circulación y vemos que definitivamente se ha desarrollado un operativo preventivo para evitar ese tipo de situaciones que ya en ocasiones anteriores han generado muchos problemas para la conducción en el inicio de los días. En la mañana siempre hay que se genera este tipo de protestas. Así es, Manuel. El dispositivo de la Policía ya está activo. Ellos están verificando los principales ingresos a la ciudad capital para evitar que grupos de veteranos de guerra obstruyan el paso vehicular. Pero también es importante recalcar que el dispositivo de las autoridades incluye revisar algunos autobuses de rutas desconocidas. ¿A qué me refiero? A rutas que están ingresando a San Salvador y que no son precisamente de la capital. Porque recordemos que ellos, si vienen a realizar actividades acá, vienen en autobuses de rutas del interior del país y será justo los objetivos que tendrá la Policía Nacional Civil a lo largo de las primeras horas del día. Así que vamos a estar pendientes, no solamente acá en la Plaza de las Américas, sino también los principales ingresos a la ciudad capital, es decir, la Troncal del Norte, la carretera Panamericana, la autopista Comalapa, que es donde siempre se han concentrado este grupo de veteranos que, como tú lo dices, vienen exigiendo una serie de peticiones desde años atrás. Esto no es nuevo, vienen desde años y no son escuchados. Siempre existe conflicto entre las autoridades de gobierno y las peticiones que ellos tienen. Bueno, nos mantenemos pendientes, Julio, de esa información. Nos estaremos enlazando contigo más adelante. Vamos a continuar con más información. Adelante, así que desde ya la invitación para que sigan nuestra sintonía. Nos vamos a trasladar ahora de regreso donde está Néstor Hernández, que ya hablaba de una situación también sobre un vehículo que aparentemente tenía reporte de robo. Néstor, nos vas a decir si es la, el aparente lo tachamos y tenía reporte de robo, pero al parecer no pasa nada y no, no pasó a más. Sí, compañeros, buenos días nuevamente. Nosotros acá en la zona de Las Delicias, siempre en la carretera Panamericana, allá para unos cuantos metros, incluso de un retengo, un control policial que está acá. Les mencionábamos el hecho de que la policía trabajó en este vehículo, estuvo durante un par de minutos buscando un vehículo y lo encontró y es el que les mostrábamos hace unos minutos y ahora pues nuevamente se mantiene a un costado de la carretera, vehículo en el cual han estado ellos trabajando, porque en un principio escuchamos nosotros que se hablaba de un robo o de reporte de robo. Nos confirmaron que se trataba de que a la policía le llegó un reporte de que un vehículo con las placas que tiene este vehículo, estamos hablando de la 589-827, este vehículo o estas placas habían cometido un delito. Entonces la policía lo ubicó, lo sacó del vehículo de una manera, digamos, un método sin mayores problemas y ya lo revisaron, ya incluso hicieron la inspección y han comentado de que el hombre se encuentra limpio, que no tiene ningún tipo de antecedentes, que no tiene mayores problemas ni al interior del vehículo, no tiene ningún tipo de arma. Entonces, sí, ellos hicieron el control de después atendiendo esta denuncia y ahora únicamente están prácticamente revisando quién hizo la denuncia o por qué, pero ya se ha corroborado que no pasó a mala situación, así que acá la situación está completamente tranquila. Y lo que les comentábamos, acá en el punto estamos hablando de la carretera hacia Los Chorros, que es otro de los lugares donde se había hablado de la posible cierre de calles y de momento completamente normal, ahí están los vehículos avanzando, incluso en el carril de descenso, el control policial que les comentábamos, sin mayores problemas a esta hora de la mañana, compañeros. Néstor, ¿pero el vehículo tiene reporte de robo o no? Porque normalmente cuando tú pones una denuncia, reportas un vehículo robado, pues hay que dar los datos completos. No, lo que nos están confirmando es que el vehículo lo que tenía era un reporte de que las placas o un vehículo con esas placas había cometido un hecho ilícito, no reporte de robo. Eso es lo que nos confirmó un agente de la policía que hizo la inspección. Entonces, ahí les llegó o les tiraron por radio, les llegó la indicación por radio de que detuvieran a un vehículo con las placas que les mencionaba, porque habría cometido un ilícito. Ya al revisarlo, pues se dieron cuenta, incluso el hombre les corroboró o les dejó entrever que él había alquilado el vehículo ayer, pero él no tiene ningún antecedente, no tiene ninguna orden de nada. Entonces, se corroboró de que él no habría cometido ningún ilícito, ya están haciendo las debidas inspecciones para conocer por qué le llevó esta denuncia. Así que de momento, eso es lo que está haciendo la policía, ya prácticamente estarían dejándolo libre solo para corroborar quién habría hecho la denuncia y por qué tipo de delito el que habían cometido. Así que por eso es que todavía se mantiene en el lugar. Bien, muchísimas gracias, Néstor Hernández, por el reporte. Buenos días. Por supuesto, buenos días. Gracias, Manuel. Por permitirme aquí compartir nuestras ideas para la seguridad de nuestros hermanos salvadoreños y como decían en el reportaje, revivir, retraer de nuevo la Guardia Nacional para la seguridad de nuestros hijos en las calles y también las ICIES para poder combatir la delincuencia a los más altos niveles que hemos visto que está muy contaminada nuestra política actual. Estamos ya a escasos 12 días de las elecciones. José Luis, ¿cuáles son las expectativas de FPS, considerando que el proceso es muy importante, la campaña está entrando ya en su recta final? ¿Cómo ha tomado la población los anuncios y las propuestas que ustedes han hecho como fraternidad? Bueno, definitivamente, yo se lo digo claro, la gente, los delincuentes son los que le tienen miedo a la Guardia. Fueron los mismos delincuentes de la guerra los que pidieron que se quitara la Guardia. Pero la gente en las calles, el padre de familia que envía a sus hijos a la escuela, a las universidades, que no sabe si van a regresar. De hecho, un promedio de 20 a 25 jóvenes no regresan a sus casas por las noches, son los que están pidiendo seguridad, son los que están pidiendo orden. Y nosotros, como partido relativamente nuevo, no hemos podido gobernar, lo que pedimos es una sola oportunidad. Una sola oportunidad, no de volver al pasado, sino de volver al orden, de volver cuando la gente respetaba la ley. Eso es lo que nosotros queremos demostrar al pueblo, que sí se puede, pero siendo gobernados por ciertas personas que tienen dudosas procedencias, es muy difícil, muy difícil. Y le pedimos a la gente que reflexione, que reflexione y que piense bien. La Guardia Nacional es un tema bien controversial. Y dicen que la Guardia no respetaba los derechos humanos. ¿Quién respetaba los derechos humanos en aquel entonces? El FMLN asesinaba empresarios solo por ser empresario. Quemaba fábricas, quemaba buses. Nadie respetaba los derechos humanos. Entonces, que desaparezca el FMLN, porque tampoco ellos respetaban los derechos humanos. El Ejército no respetaba los derechos humanos. Era una guerra, era una guerra. Nosotros queremos la Guardia Nacional antes de la guerra. Aquella guardia que estaba en los parques y cuando había una persona alterando a las jovencitas, molestando a los niños, pues la guardia los detenía cierta cantidad de días y después lo liberaban. ¿Considera usted, José Luis, que la represión es la respuesta al tema de la violencia? Porque hay muchos puntos en discusión sobre las consecuencias, las raíces también del problema de violencia que vive El Salvador. Y se han buscado muchas fórmulas y hasta ahora ninguna ha dado el resultado esperado. ¿Consideran ustedes como FPS que reprimir es el punto, digamos, clave para enfrentar el problema de criminalidad que vive El Salvador? No, la guardia no es represiva. La guardia pone orden. La guardia, bueno, nosotros los que hemos vivido y pudimos compartir con ellos, yo no le tenía miedo a un guardia. De hecho, los guardias llegaban a jugar con nosotros fútbol a la colonia, nos prestaban esos cascos. No es represión, al contrario, lo que queremos es darle una oportunidad a los jóvenes, a los jóvenes que andan en malos pasos y que puedan integrarse a la sociedad. Pero no queremos reprimir, al contrario, por ahí quieren matarlos y eso es reprimir. No podemos eliminar la muerte con muerte. Nosotros queremos darle una oportunidad, regresar el orden, porque aquí vivimos en un desorden, desorden del tráfico, desorden legislativo, desorden presidencial. Hay un desorden, la guardia imponía orden. Solo ellos, el uniforme, su mística y ahora que tenemos una oficina que vela por los derechos humanos, creo que se va a poder mantener todavía más regulada. De hecho, la misma PNC ha violado los derechos humanos. Pero no considerar que esto sería un contrasentido, considerando que la Policía Nacional Civil surge de la firma de los acuerdos de paz. Es una institución que, si bien es una institución todavía joven, apenas tiene 25 años de fundada. ¿Y por qué no hablar de reforzar la Policía Nacional Civil? ¿Por qué no hablar de darle los instrumentos y todas las estrategias para que pueda combatir la delincuencia de la policía y no la guardia? Bueno, la guardia es una herramienta. Lo que tú me estás diciendo, de hecho, la guardia es una herramienta. La guardia va a acompañar a la policía. Es una herramienta. La Policía Nacional Civil sí es un organismo nuevo, pero hemos visto que está superado. Está superado por los mismos lineamientos como nace, las mismas personas que en el pasado eran secuestradores, delincuentes. Ahora, yo no sé, la gente ha olvidado todas estas cuestiones. Uno entraba a una colonia y miraba las letras de ahora, el partido en gobierno pintado en una pared, y tú ya sabías que ibas a ser extorsionado, que podías ser hasta asesinado. Bueno, entonces, es creado una Policía Nacional Civil, de hecho, con las manos atadas. No tiene la misma rigidez ni la mística. Entonces, consideramos que la guardia no viene a sustituirla. La guardia viene a acompañarla, a darle fuerza a la Policía Nacional Civil para poder poner ese orden que tanto necesitamos. Muy bien, ya establecimos que la propuesta es revivir la Guardia Nacional, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál sería la base y el fundamento de la propuesta? ¿Cómo se llevaría adelante, digamos, un proceso de este tipo en caso se hiciera realidad en determinado momento? Bueno, hay muchos destacamentos que están en calidad de abandono, solo es de reactivarlo. De hecho, yo aquí acabo de conocer a un ex guardia nacional, hay muchos, hay muchos guardias todavía, jóvenes, ahora son licenciados, son maestros. De hecho, nosotros en nuestro partido tenemos bastante, solo sería hacer un llamado. Hacer un llamado como cuando se llama al ejército que está en reserva, hacer un llamado y echarla a andar. Echarla a andar, eso es de volver a fabricar uniformes, pues, pero es de echarla a andar. De hecho, solo se desarticuló, pero las leyes ahí están, hoy tenemos los derechos humanos, es de hacer un llamado. Y nosotros creemos que en cuestión de un año se puede tener a un buen equipo de personas con un nivel intelectual bastante alto, porque los guardias de ahora ya son, como te digo, son abogados, ya trabajando en las calles, dirigiendo, acompañando a la misma PNC y empezando a darle seguridad a nuestros jóvenes, que son los que más están poniendo ahora la sangre en esta nueva guerra, sin fronteras, ¿verdad?, y sin barreras. José Luis, percibo que usted no cree en la Policía Nacional Civil. No, la verdad no. Te digo, he estado yo allá en Santa Ana, frente a un centro comercial, te explico, decimos que reprimir. Todos conocemos a este centro comercial, está en el Boulevard de los 44, tiene una callecita frente al centro comercial. De la noche a la mañana llegan y pintan, pintan unas flechas y le cambian el sentido, y ponen que es de un solo sentido. Lo hacen en la noche, el día siguiente se ponen los policías de tránsito al final de esa calle, cuando tú entras y te das cuenta que vas en sentido contrario y es muy tarde, ya es muy tarde y lo que hace el policía es ponerte una esquela de 54 dólares. Yo le digo, ¿por qué no se pone al inicio de la calle? Dice, hemos cambiado el sentido y pone la esquela. Eso está sucediendo ahorita en Santa Ana, eso está sucediendo. Entonces vemos una policía de verdad renovada o vemos a esa guardia que la gente le tiene miedo que no actuaría de esa forma. De hecho el guardia te advertía, pero ahí están poniendo esquela, mis hermanos santanecos pueden saber, ahí están poniendo miles de esquelas frente a este centro comercial, de una forma arbitraria y represiva. Entonces son muchas cosas que estas personas están haciendo, porque vemos que lo único que construyen son muros en las calles. No queremos educar, de hecho nos están reprimiendo en tránsito, nos reprimen con leyes. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué ley? Una sola ley, una sola ley que nuestra asamblea legislativa haya hecho, que nosotros como salvadoreños pudiéramos decir, qué bueno, qué buena ley han hecho por nosotros, hoy vamos a tener beneficios. Una sola ley, no la hemos visto, no hemos visto una asamblea preocupada, al contrario, vemos un gobierno preocupado en tasarnos el impuesto a la telefonía, en cobrarnos impuestos, 22 nuevos impuestos. No hay nada, no vemos a alguien que quiera ayudarnos. ¿Pero qué le dicen ustedes a quienes reaccionan con incredulidad a la propuesta que están planteando, a quienes consideran poco creíble, otros dicen que son solo promesas de campaña, y son aprovecharse de la sensación de inseguridad que vive el ciudadano y plantearle un proyecto como este. ¿Qué le dicen ustedes desde Fraternidad Patriota? Una sola oportunidad, eso es lo que pedimos, una sola oportunidad para hacer en tres años lo que estas personas no han hecho en 25. Una sola oportunidad, y si no lo cumplimos, si no lo logramos, pues nos pueden involucrar con este grupo de personas que han estado ahí haciendo nada, lucrándose del Estado, y lo único que viéramos es que fue una medida populista, pero de hecho conocemos y sabemos que sí se puede, y yo estoy seguro que los diputados jóvenes que van en otros partidos políticos nos van a acompañar en medidas como estas porque son muy necesarias. No podemos perder 20 o 25 jóvenes diarios en este país. Hoy son más los muertos después de la guerra, y antes era el ejército y el FMLN los que ponían los muertos. Hoy somos nosotros. Me llama la atención José Luis, cuando usted dice, ¿se llamaría a gente que está en este momento en retiro a que vuelva a la fila de la Guardia Nacional? ¿Considera usted que esta gente está, digamos, preparada para enfrentar el Salvador de 2018? Porque esta gente estuvo, la Guardia fue fundada en 1912, desaparece en 1992, estuvo durante 80 años, y ¿considera usted que esta gente tiene la mentalidad para enfrentar al Salvador de hoy y que esto no puede ser una carnicería en determinado momento más de lo que ella está haciendo? No, definitivamente no, yo conozco, yo conozco muchos guardias, contigo acabo de encontrar uno. La gente cuando nos mira nos dice, yo soy un ex guardia, tú los ves trabajando, ves que son maestros, son abogados. Ellos no estarían directamente, porque ya son personas de 50, 55 años, no estarían directamente en la calle, estarían dirigiendo, enseñándole a jóvenes guardias, jóvenes actuales de 20, 25 años, guardias, que estarían haciendo la función que ellos aprendieron en el pasado. Ellos estarían dirigiendo la guardia, esta nueva unidad, sería una nueva unidad con esta mística para poder respetar. ¿Qué hacía el guardia? Miraba a jovencitos en un billar, yo me acuerdo, eran horas de colegio, el guardia agarraba a los jovencitos, los llevaba a la delegación y amaba a sus padres, era una guardia comunitaria relativamente. Entonces, eso es lo que queremos, vemos mucha vagancia, vemos jóvenes en billares, en cantinas, y esto, mente desocupada, dicen que es taller del diablo. Claro, necesitamos estudios, necesitamos que los jóvenes estudien, nosotros le temíamos como jóvenes, ¿verdad? Al no asistir a clases, el guardia te llevaba a tu casa, eso es lo que haría una guardia actualmente. Pero hablemos de situaciones tan reales que está enfrentando la Policía Nacional Civil en ese momento. Hay cuestionamientos, desapareció el grupo de reacción policial, se ha creado una nueva unidad que ya está trabajando. Hay cuestionamientos de ejecuciones extrajudiciales o posibles ejecuciones extrajudiciales. Hay un informe de una relatora en temas de este tipo de Naciones Unidas, hablando de violaciones cometidas en la Policía Nacional Civil. Hay una gente que está ya casi dos meses desaparecida y todavía todo el mundo está preguntando dónde está. ¿No se podría agravar esto, llevarlo a otro nivel, hablando de un cuerpo como la Guardia Nacional, considerando también que hay una cantidad de expedientes y acusaciones contra este cuerpo de seguridad durante la década de los 80? Volvemos a lo mismo, una policía que rompe, que viola los derechos humanos, la Policía Nacional Civil. Si es que aquí no es cuestión si eres guardia, si eres Policía Nacional Civil. Aquí hasta el presidente asilado en Nicaragua ha roto los derechos humanos. Aquí es cuestión de personal. Si tú quieres violarle los derechos humanos a alguien, es cuestión de principios y valores. Aquí hemos visto que han desarticulado el antipandías, el GRP, muchas cuestiones de la policía. Es que no es cuestión del uniforme, no es cuestión, yo creo que es cuestión del salvadoreño. Es cuestión de aquel buen salvadoreño trabajador que le enseñaron a respetar a las damas, respetar a las niñas. Y eso es lo que queremos traer, mostrarle a la gente que sí se puede. Yo sé que en El Salvador somos más los correctos, somos más las personas que respetamos la ley. Somos muchos más. Son muy pocos los que no lo están haciendo y a esos pocos creemos que se les puede dar otra oportunidad. Entonces, no le miro yo en sí el problema si somos personas correctas. Un guardia sería nada más una representación de lo que es la ley, principios y valores de un pueblo salvadoreño trabajador que ha derramado demasiada sangre y que queremos una verdadera paz. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con José Luis Safié, candidato a diputado por el Departamento de Santa Ana por Fraternidad Patriota Salvadoreña. Regresamos. Saludamos a la audiencia del 104.5 FM de Radio Sonora. Les contamos que hoy estamos conversando con José Luis Safié, candidato a diputado por el Departamento de Santa Ana por Fraternidad Patriota Salvadoreña. José Luis, ya hablábamos de temas de seguridad, pero hablemos de otros puntos que son tan reales y que se van a enfrentar en este 4 de marzo. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos que no creen en los políticos? Porque precisamente sondeos de opinión, como el publicado recientemente por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, dice que los ciudadanos están desconfiados, que no creen en los políticos. Pero, ¿qué decirle a ese ciudadano que está con dudas y que puede definir una elección en determinado momento? Bueno, yo sé que nuestros hermanos no creen en los políticos, yo tampoco creo en los políticos. De hecho, no ejercí mi derecho cierto tiempo por esto mismo, pero seguí viendo que los mismos corruptos seguían en el poder. Entonces, me decía la gente, te quejas, te quejas, no vas a votar, te vas a la playa, te vas a la iglesia, pero ellos siguen, siguen gobernando. Y yo te digo, hermano salvadoreño, si tú no vas a votar, si tú no crees, ellos van a seguir en el poder. Tienen un grupo, un grupo de personas que han estado manteniendo con tus impuestos para que voten por ellos este 4 de marzo. Y la única forma de sacar a las personas que no te gustan de la asamblea es metiendo gente nueva en la asamblea, gente que no ha estado en el poder. Nosotros, la gente nos quiere incluir en este partido, yo le digo, amo el partido de fútbol, nos quieren incluir en un partido fatal, en un partido que ha sido desastroso. Nosotros no hemos participado jamás, no tenemos ni un solo concejal en ninguna alcaldía a nivel nacional. Por eso le pedimos a las personas una sola oportunidad. Yo aquí públicamente me comprometo que en tres años voy a hacer lo que estas personas no hicieron en 25. Pero no temen a ustedes que les vaya como a la selección nacional en determinado momento, que a veces no da una, ya en un partido de fútbol hablando de eso. Bueno, queremos intentarlo. Nosotros venimos de las necesidades. Te voy a poner un ejemplo. Yo he recorrido todos los, la mayoría de caceríos y cantones en Santa Ana y miro que en todas partes hay canchas de fútbol. Es un proyecto muy bueno, muy bueno. No lo critico. Nosotros no somos ideología. Pero, ¿qué pasó con las niñas? ¿Qué pasó? O sea, porque vemos gobernantes que ya se desconectaron. Entonces, yo llevo un proyecto para que cada cancha de fútbol esté acompañado de un parque, un parque para las niñas, por ejemplo, de softball. Entonces, están desconectados. Y nosotros lo que pedimos es solo una oportunidad de mostrarle a la gente de las colonias que los de las colonias podemos también gobernar y podemos transmitir esas necesidades. El parque de softball para las niñas, acompañar, porque no solo los niños. Aquí queremos ser incluyentes excluyendo. Entonces, esta es una muestra. ¿Pero qué critica usted de quienes hacen política actualmente, de quienes están en la asamblea legislativa en ese momento? Bueno, hoy los políticos actuales quieren que les aplaudamos porque van a respetar la ley. Ellos quieren que les aplaudamos porque se quitaron el seguro médico. Yo no le aplaudo a un delincuente porque dejó de ser delincuente. Nosotros hemos renunciado a todos esos privilegios excesivos, seguros médicos, cuatro vehículos, cuatro celulares, hasta 40 asesores, viáticos de 500 dólares diarios cuando están fuera del país. Costo-beneficio, eso no trae nada. Nosotros hemos renunciado y yo sé que una sola golondrina, dicen, no hace el verano, pero voy a hacer que ellos renuncien. Y si no renuncian, pues yo voy a estar aquí con este poder y espero que los medios me acompañen denunciando día con día esos abusos. Es un promedio de 58 millones de dólares que se gastan para tener a reyes y reinas en esa asamblea. Porque vemos comida buffet, vemos esas caravanas. ¿Cómo se van a preocupar nuestros señores diputados, que respeto a algunos, verdad, se merecen mi respeto, algunos, no todos, que van a poder representarnos si ha llegado al colmo que nos han cobrado hasta, han metido un vale por el valor de una papaya. O sea, es exagerado. No quieren, no quieren, no quieren ni pagar el valor de una papaya. ¿Cómo van a entender a la madre de familia que compra una sopita y tiene que compartir con sus hijos? Nosotros queremos eliminar, queremos que esos diputados pongan los pies en esta tierra y que paguen, que paguen por su gasolina. Yo vine aquí conduciendo mi vehículo, tengo mis dos manos, yo puedo. Tienen choferes, les manejan, ponen sirena abierta. O sea, ¿cómo nos van a solventar el problema del tráfico si ellos no sufren del tráfico? ¿Cómo nos van a solventar el problema alimenticio si ellos no pagan la comida? ¿Cómo nos van a solventar el problema de la educación si sus hijos ni siquiera viven en el país? Nosotros necesitamos gente nacional, gente con los pies en la tierra y eso es lo que Fraternidad Patriota Salvadoreña ofrece este 4 de marzo. Ahora bien, si Fraternidad Patriota Salvadoreña llega, digamos, a la asamblea legislativa, ¿qué le garantiza al ciudadano que no van a caer en los vicios de los partidos que ya estuvieron en ese órgano de Estado? Porque muchas veces se les cuestiona a los políticos que convierten a la asamblea en una agencia de empleo para correligionarios y para seguidores o incluso en determinado momento para parientes de ellos mismos, de los diputados. ¿Qué garantiza que ustedes como FPS no van a caer en esos vicios que tanto cuestiona el ciudadano hoy en día? Bueno, esta es la mejor parte, la que más me gusta porque, vayanan, yo le doy gracias a Dios porque me preguntaba, mira, si ganas o perdés, ¿qué ganaste con esto? Bueno, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción yo lo he venido latigando desde hace años, Fraternidad Patriota Salvadoreña lo hizo desde su inicio y todos dicen, te ofrecemos leyes para combatir la corrupción, aplauden la pelea de la corrupción afuera del país, ¿verdad? Vemos como en Guatemala la aplauden, sacan, pero cuando se habla aquí de hacer algo igual, ah, no, ahí se vienen y se dan. Nosotros como Fraternidad Patriota Salvadoreña proponemos unas ICIES y no solo la proponemos, porque dicen muchos de ellos de que, sí, queremos leyes, yo te ofrezco leyes contra la corrupción, dice alguien por ahí. Yo ya tengo la ley lista, tengo la ley lista con 36 artículos, aquí está la ley, aquí está el proyecto de ley para ser presentado en la asamblea para la creación de las ICIES, para una ICIES completamente plural, dijeron que si iba a ser extranjera, pues, esta ICIES es nacional, si es derecha o es izquierda, esta ICIES va a estar compuesta por todos los jóvenes universitarios, estudiantes de la carrera del derecho a nivel nacional, ellos van a ser los encargados, así que vamos a tener jóvenes de derecha, jóvenes de izquierda, jóvenes de arriba, jóvenes de abajo, jóvenes de todos lados, procesando la información. Tenemos ya una página activa para recibir denuncias, www.cicies.com. Tenemos ya la herramienta, yo le digo a la gente, si yo me llego a corromper, aquí va a estar la ICIES que ella misma me va a procesar. Nosotros tenemos esto. Ahora bien, José Luis, para aprobar una ley en la asamblea legislativa, definitivamente se necesita el acompañamiento de muchos institutos políticos, las aritméticas son parte del funcionamiento de un órgano como la asamblea legislativa. Si ustedes llegan a, digamos, a meter un diputado en la asamblea, ¿cómo buscarían que haga lo que ustedes están planteando, considerando que estaría solo en un mar de 84 o 83 compañeros más? Pues yo no estoy solo, yo espero que esas personas que van a votar por mí y los que van a votar por nosotros nos acompañen en esos tres años y que tú y todos los medios de comunicación nos acompañen y que nos permita venir a desglosar esta ley antes de ser presentada. Y si nosotros presentamos esta ley y los otros 83 diputados no la quieren aprobar, pues tú, hermano salvadoreño, vas a saber que son corruptos. Son un hecho de corrupción no querer aprobar una ley de esas, porque aquí están solventadas todas las excusas. Si es extranjera, no, es salvadoreña. Si es derecha e izquierda, está solventada que es plural. No hay fondos, pues son los jóvenes en su año social en la carrera del derecho. No nos va a costar un peso. Es una querella gigante, eso es la figura de esto, una querella gigante a nivel nacional. ¿Qué cuesta tener una página web? Cuesta 100 dólares al mes. Eso es lo que cuesta, operarlas, tenemos a los jóvenes. Entonces, nosotros esperamos que la gente que vote por nosotros nos acompañe y un solo diputado puede hacer la diferencia si nos acompañan y podemos denunciar y filmar y la gente puede estar pendiente de cuáles esos 83 no quisieron. Y tengo una alternativa número dos. Esta oficina, si no es aprobada por medio de la Asamblea, de hecho, yo ya la tengo trabajando, tengo la página web, tengo un equipo de abogados que pueden ocupar la función de querella y tenemos la posibilidad de financiarla con empresas privadas. De hecho, de echarla a andar, la vamos a echar a andar. Les guste o no les guste. Yo la voy a echar a andar, está trabajando y te repito, www.sicies.com Recibimos denuncias anónimas, nosotros las procesamos, metemos la querella y el Fiscal General de la República está obligado a perseguir penalmente a estos delincuentes. Usted, José Luis, tiene experiencia en religión porque es pastor, según tengo entendido. ¿Cómo aplicaría usted los conocimientos que ha adquirido de religión en un órgano como la Asamblea Legislativa? Bueno, el respeto a la vida, por ejemplo. Vemos que quieren matar. Yo he hablado ahí con estas personas, han dicho, miren, la muerte no es la solución. De hecho, asesinar, ¿qué pasa si asesinamos a un joven y después resulta que no era él? ¿Cómo lo revivimos? ¿Se refiere a la aplicación de la pena de muerte? La pena de muerte. La propuesta que también se ha puesto sobre la mesa. Si nosotros queremos combatir esta cuestión, no es posible. No podemos matar a alguien, nos equivocamos, ¿cómo lo revivimos? Aparte de que perdemos tanto joven, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, una pena de muerte, tras que sí es irreal, porque necesitamos dos legislaciones para cumplirla, perderíamos un promedio de otros 50 mil jóvenes, de aquí a que se apruebe, 50 mil jóvenes. Entonces, no funciona, no funciona. Necesitamos algo rápido, algo ya. Pero me gustaría conocer su opinión también respecto a otros temas que se han puesto sobre la mesa y que han sido temas discutidos a nivel mundial. Se habla en estos días de temas como el aborto, se habla de las uniones de personas del mismo sexo. ¿Qué piensa usted, como José Luis Zafi, de llegar a la asamblea y le toca votar y opinar sobre temas como este? Bueno, definitivamente somos pro vida, pro vida en todos los aspectos de la vida, desde la concepción. Tras que perdemos jóvenes en las calles, hoy vamos a perder jóvenes en el vientre de sus madres. No podemos creer por la cuestión de una violación. Aquí el detalle, yo lo hablo bien crudo. Aquí una jovencita es violada hasta que el novio la deja y ya está embarazada y no se quiere hacer cargo, entonces se siente violada. Hay inyecciones para una violación para evitar el embarazo. Cuando es verdaderamente una violación, se puede. Mi esposa es médico con dos especialidades y me dice, si una persona es violada, es violada, puede, tiene hasta 72 horas para hacer un proceso y no quedar embarazada. Entonces, cuando es una verdadera violación, somos pro vida y yo creo que aquí mis hermanos que quieren aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo no han entendido por qué lo han hecho en otros países. En otros países hay beneficios fiscales. El hecho de que estés casado porque el matrimonio te da ciertos beneficios y el hecho de que estés solo te cuesta, es más cara la vida. Aquí no hay ningún beneficio. Aquí no se lo pelean poéticamente y ha quedado demostrado que eso no tiene ninguna función. Entonces, nosotros no aprobamos, va contra mis principios y valores. Dos varones no se pueden reproducir y nosotros estamos aquí para dar vida. Dos varones, dos mujeres no se pueden reproducir. Si ponemos una isla llena de hombres del mismo sexo, o sea, hombres, se van a extinguir. Y dos mujeres, estamos yendo en contra del proceso de la misma vida para la cual fuimos creados. Estamos en contra de eso, somos pro vida y no tiene, si lo venimos a estudiar, no tiene ningún motivo de ser. Esa sería la posición que ustedes asumirían en determinado momento en una discusión en la Asamblea Legislativa, porque ya hay temas que incluso se han incluido. Este tema de las uniones entre el mismo sexo ha sido un objeto de discusión, aunque no de forma directa, pero sí se ha incluido, digamos, elementos para evitar este tipo de uniones en El Salvador. Yo tengo muchas amistades con esas preferencias y bueno, yo los entiendo. De hecho, la palabra de Dios incluye a las personas con estas preferencias, con los avaros, con los tacaños, con los mentirosos, con los idólatras. Estamos en el mismo nivel, con los mismos pecadores. Y yo sé que muchas personas están inconformes, están inconformes, muchos sufrieron muchos problemas. Entonces, hemos visto muchas personas que han cambiado y el matrimonio de las personas del mismo sexo no es la solución. Yo creo que El Salvador tiene problemas mucho más graves ahorita. Tenemos esta muerte galopante, una corrupción a niveles inimaginarios, como para estar pensando en eso, ¿verdad? Tener a dos hombres casados no nos va a traer vida, no nos va a traer trabajo. Mejor tengamos una SISIES, tengamos una Guardia Nacional, eliminemos la deuda política, ¿verdad? Que tanto daño le hace el país. Son casi 35 millones de dólares ahorita que se pudieran haber invertido en un hospital para niños, llenarlo de medicamentos. Si vemos esas banderas por todos lados, que cada bandera tiene el costo de una sábana. Cada bandera que ves tú en un poste es una sábana menos en un hospital. Cada cinco o siete afiches en un poste es una caja de medicamentos. Cada valla publicitaria es una cama. Están nuestros hermanos durmiendo, durmiendo en el suelo. Entonces, yo creo que tenemos temas mucho más importantes como para venirnos a entretener en esas cuestiones. Muy bien, José Luis, le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente hay una cantidad de elementos que están en el tintero y que son temas de país que deben de analizarse y conocer las posiciones de quienes buscan un puesto de elección popular. Le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Realmente esperamos a ver qué ocurre el 4 de marzo y ver cuál es el papel que desempeña Fraternidad Patriota Salvadoreña. Bueno, gracias por la invitación y lo que le digo yo a los hermanos santanecos, yo lo único que pido es una sola oportunidad. Una sola oportunidad para hacer lo que ellos no hicieron en más de 25 años. Una sola oportunidad. Ellos no han cumplido. En esa papeleta todos ya participaron, todos ya jugaron y no cumplieron. Una sola oportunidad. Y si no cumplimos, pues, écheme ahí con todos esos dinosaurios, écheme ahí con todos esos mentirosos, pero si cumplimos vamos a tener un mejor El Salvador. Gracias. Que Dios los bendiga. Muy bien. Nosotros así cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a saludar nuevamente a la audiencia de Radio Sonora que también ha estado, pues, a la expectativa de las declaraciones que ha dado, pues, José Luis Zafi, candidato a diputado de Santa Ana. Compañeros, esto ha sido el espacio de la entrevista. Por supuesto. Interesantes declaraciones las que daba tu invitado y, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en estas próximas elecciones en el departamento de Santa Ana. Gracias, Manuel. Así es. Y cuéntenos, ¿a quién tienen ustedes de invitado esta mañana? Por supuesto. Hoy vamos a estar hablando sobre transparencia. Tenemos invitados especiales. No sé si, Carla. Así es. Vamos a estar conversando con Roberto Rivera Ocampo, vicepresidente de Acción Ciudadana. También Alex Castillo, presidente de GENS. Vamos a hablar acerca de la reforma a la ley de la función pública, pero también sobre el informe que se ha brindado de las donaciones que habrían recibido los partidos políticos. Y es que hay datos importantes y relevantes por ahí. Así que quédense con nosotros en el 104.5 de Radio Sonora. Buen día para ti, Manuel, para tu invitado y para toda la audiencia de Canal 2. Así es. Igualmente para ustedes les deseamos lo mejor en este martes. También a las personas que han estado con nosotros a través del 104.5 FM, muchas gracias. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con más información en este día. Muchas gracias, Manuel. A ti y a tu invitado por la entrevista de esta mañana. Muy interesante, ya que se acerca la contienda electoral. Bueno, tenemos ya también desplegada la multiventana. Hola, Julito. ¿Cómo está? Ahí está en el Boulevard Venezuela saludando a Julito, a los televidentes. ¿Qué pasa? ¿En verdad, Julito? También está Néstor Hernández en San Salvador. Y ahí tenemos en Callas y Similes, siempre lista con la información, nuestra estimada Marcela Rivera. Así que bueno. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro compañero Julio Guevara. Buenos días, Julio. Hola, buenos días. Nuevamente segunda parte de Noticiero Hechos. Y ya estamos listos para informar carga vehicular muy importante en este momento. Venezuela y 49 Avenida Sur. Vean ustedes, no hay complicaciones en la 49 si usted se dirige a la zona centro de San Salvador. Si usted busca el Boulevard de los Héroes, encontrará carga vehicular favorable en este momento. La razón podría ser la presencia de varios elementos de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Ellos están instalados desde la parada conocida como la 8. Ahí, vean ustedes, ahí venía un muchacho. Despacito, ahí la policía le dijo con señas, agilice el tráfico, señor. Y ahí va un poco más rápido. Y así se comporta la carga vehicular. Si ustedes pueden observar de igual manera el sentido que lleva. Ya sea buscando la zona del Rancho Navarra o el Boulevard de los Próceres, por increíble que parezca. Vean, está libre en realidad. Así está al menos este tramo. Nos vamos a adelantar un poquito para ver la carga vehicular en la zona del Boulevard. Venezuela, les adelanto que no está complicado. A veces se forman grandes filas de vehículos desde la zona de la terminal de Occidente. Pero vean, en este momento, si usted se conduce a la zona centro de San Salvador, así está el panorama. Ni vehículos pasan por algún determinado momento. Y si usted conduce a la zona de la Manuela Enrique Araujo, vea de igual manera completamente despejado. Qué bonito está la imagen, qué bonito está la carga vehicular en este lugar, al menos en este momento. Insisto, la presencia de la Policía Nacional Civil en este sector creo que le da más fluidez a la carga vehicular, compañeros. Julio, así vemos que de momento son muy buenas noticias para los que quieran transitar a través del Boulevard Venezuela, porque está totalmente despejado. No hay mucha carga vehicular y vemos, sí vemos también varios vehículos, pero no están detenidos. Siguen movilizándose. En buena hora para los automovilistas que van a utilizar esa arteria durante los próximos minutos. Queremos aprovechar también esta oportunidad para reiterar que estamos abiertos a la denuncia ciudadana. Usted puede compartirlo a través de las redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter o Instagram como Noticiero Hechos. En Facebook estamos como Noticiero Hechos Más. Y utilice el hashtag Denuncia Ciudadana también. Ponemos a su disposición nuestros números de teléfono, llámenos al 2560-1240. Lléganos a ver esos problemas que enfrenta en su comunidad. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos público para que las autoridades lleguen cuanto antes y se solvente, así como lo hemos hecho en otras oportunidades. Ahí está la invitación para que se ponga en contacto con nosotros, también el número de teléfono, 2560-1240. Línea directa también con Noticiero Hechos para reportarnos sus denuncias. Denuncia Ciudadana. Muchas gracias Julio por el reporte. Nos quedamos con esas imágenes. Ahí está el reporte de tráfico vehicular desde ese punto, desde esa arteria para las personas que van a utilizar la vía. Que tomen en consideración que no hay ningún inconveniente que reportar. La carga es la habitual, la que se genera todos los días, pero no hay accidentes de tránsito que estén paralizando o que dificulten la circulación. Y lo bueno también es que hay presencia policial en la zona. Exacto. Bueno, vamos a alasarnos ahora con Marcela Rivera hasta otro punto. También nos tiene reporte. Adelante, Marcela. La carga vehicular en la intersección del Boulevard Constitución y también de la calle de Cicimiles ha comenzado a incrementarse. Bueno, sabemos que esta es una de las arterias más transitadas por los automovilistas, ya que conecta el oriente con el centro del país. Y lo que estamos viendo en las imágenes es parte de la intervención de la Policía de Tránsito que se mantienen especialmente en las horas picos. Y esto para agilizar la circulación vehicular en ambos sentidos del Boulevard Constitución. Ya les vamos a mostrar cómo se encuentra la fila de vehículos para que usted vea cómo se encuentra la carga vehicular. Bastante importante. Esto es con sentido hacia el monumento a la Constitución. Para las personas que vienen subiendo de la calle de Cicimiles, pues hay buenas noticias porque son pocos los vehículos que están esperando el semáforo acá en la zona. Así que ese es el panorama complicado en el Boulevard Constitución. En ambos sentidos estamos viendo acá para las personas que se dirigen hacia la Plaza Salvador del Mundo, que está bastante complicado. Y la labor que realiza la Policía de Tránsito en esta intersección. Muy bien, gracias Marcela Rivera por el reporte. Vamos a sumar a esta cobertura a nuestro compañero Antonio Valladares. Adelante, Antonio, buenos días. Buenos días, así es. Nos encontramos precisamente en la intersección de la calle San Antonio Abad y la avenida Bernal para mostrarles cómo se encuentra el flujo vehicular a esta hora de la mañana. bastante libre, sobre todo si hablamos de la calle San Antonio Abad, para las personas que van buscando hacia las inmediaciones de la Universidad de El Salvador. Por supuesto, acá está un semáforo, hay que hacer una breve pausa, pero contrario a eso, todo está fluyendo con normalidad. Ahora, para quienes vienen buscando de la colonia Sacamil, precisamente un poco más adelante de acá se encuentra un hospital y ahí ya precisamente se empieza a complicar el flujo vehicular y está bastante pesado acá a esta hora de la mañana. De igual manera, vamos a mostrarles el otro sentido que conduce precisamente hacia las inmediaciones de la colonia Sacamil. Y como pueden ver, acá está una pequeña fila de vehículos, pero no estaría siendo muy fuerte la carga vehicular, digamos, en ese sentido. Así es que para los amigos que van a circular a esta hora de la mañana por acá por estas inmediaciones, tómelo en cuenta cómo se encuentra el tráfico vehicular y ya usted decidirá si continúa su desplazamiento sobre esta arteria o pues toma alguna ruta alterna para evitar verse involucrado acá en este tráfico que se está generando a esta hora de la mañana, precisamente acá en este punto. Las recomendaciones, como siempre, manejar a la defensiva y, por supuesto, respetar las leyes de tránsito. Gracias por el reporte. Ahí teníamos también otro más de nuestros equipos integrados y en vivo también en la multiventana. Ya conversábamos con Julito Guevara, Marcela Rivera y ahora también con nuestro compañero Antonio Valladares, que nos ha dado el reporte. Bien, tenemos más información, compañero. Por supuesto que sí. Hay información de carácter electoral. Tenemos información, una, déjeme comentarle que una organización ciudadana firmó un convenio con Jacqueline Rivera, candidata a la alcaldía de San Salvador por el FMLN. Vamos a enterarnos a continuación de quiénes se tratan y qué es lo que están solicitando. Son hombres y mujeres del movimiento Ciudadano por el Cambio. Ellos respaldan públicamente a Jacqueline Rivera. Aquí se concentran diferentes sectores de la sociedad que buscan en los candidatos la opción para que sus peticiones sean escuchadas y resueltas. No vamos a tomar ninguna decisión si no lo consultamos con ustedes. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer un gobierno, vamos a hacer un gobierno abierto a la gente, que podamos comunicarlo de manera directa con ustedes, sin intermediarios. En este evento se firmó un convenio donde el compromiso que se adquieren es recíproco. Tanto Rivera promete estabilidad laboral para los empleados municipales y el diálogo permanente para quienes se dedican a comercializar sus productos en las calles de San Salvador, mientras que estos apoyarían una posible gestión de la obra candidata. Que queremos defender los derechos ciudadanos y que no podemos estar afuera de donde se toman las decisiones. Debemos estar adentro, sí, y debemos de apoyar a aquellos líderes que en realidad se identifican con las mayorías. Los partidos políticos dan su último esfuerzo antes del 4 de marzo en este tipo de eventos que se realizan bajo el escrutinio de observadores internacionales. Y es que el proselitismo está permitido hasta el 28 de febrero, con imágenes de Ricardo Tobar y Navatres Noticiero Hechos. Mientras tanto, el empresario Javier Simani, precandidato a presidente por el partido Arena, visitó la Unión para apoyar a los aspirantes a alcaldes y diputados por ese departamento. También participó en conversatorios con líderes del municipio de Intipucá, empresarios y ganaderos de San Miguel. Y en medio de cuestionamientos por posibles vinculaciones partidarias, la Federación de Abogados presentó a los candidatos para magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar en este 2018 y siendo cuestionado. El informe fue preparado por Raúl Hernández y se los presentamos a continuación. De los 22 candidatos de la Federación de Asociaciones de Abogados FEDAES, al menos cinco se les cuestiona por posibles vínculos con el FMLN. Algunos aceptan tener relación con el partido de izquierda, por ser actualmente funcionarios del gobierno, pero niegan la militancia. Mientras que otros, a pesar de haber sido separados de su cargo, tras decisiones de la Sala de lo Constitucional, sostienen que no hay relación alguna. Como funcionario del gobierno, obviamente que hay un vínculo, porque es un gobierno del FMLN. ¿Qué pertenece al FMLN? No, 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 nunca he tenido vinculación partidaria, jamás. No tengo vinculación partidaria, pero lógicamente, verdad, soy ciudadano, soy una persona natural, verdad, que en su debido momento apoya las buenas propuestas que pueden hacer un partido político o un candidato. Incluso miembros del mismo comité electoral cuestionan la participación de algunos candidatos, pero al final la decisión fue colegiada. En el caso, por ejemplo, del licenciado Celada y del licenciado Ulises Rivas, yo no concurrí con el voto en el comité. ¿Y qué va a ser la población de abogados del país quien va a determinar si en el fondo, si en el fondo, acepta estos argumentos que se han dado en un sentido u otro? Las elecciones de la FEDAES serán el próximo 10 de marzo, fecha en que 30.436 abogados han sido convocados, quienes deben llevar un documento de identificación. En esta etapa prácticamente viene la difusión de todos los candidatos, de sus perfiles, de sus credenciales académicas, para que puedan también el gremio de abogados conocerles y poder decidir por quién votar. Del listado de 22, 15 pasarán a la siguiente fase. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias Raúl. Cambiando de tema, el Instituto de Acceso a la Información Pública lamentó la negativa de algunos consejos municipales para revelar detalles del manejo de sus fondos. Desde el 2013, varios funcionarios han sido multados por la negativa. El monto ya asciende a más de 63 mil dólares. Las apelaciones ciudadanas han aumentado ante el rechazo, según los registros de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, la que menos expedientes solicitados entrega. A nivel de instituciones, la Fiscalía es la más transparente a juicio del Instituto. ¿Qué tal si tuviera que extenderse a un finiquito para todas aquellas personas que quieran optar a cargo público y que tenga que decirse si efectivamente han dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública? Quisiéramos, por parte de la Fiscalía General de la República, un papel más protagónico en este tema, dado que no queremos que se haga la lectura de que hay una ley, el Instituto ordena, se entregue la información, y por un lado, no hay entrega de información, hay una multa, tampoco paga la multa, y la lectura que la gente puede hacer es... Y en cuanto a las sanciones muy graves, sustraer, destruir, ocultar total o parcialmente información bajo custodia, así como entregar información confidencial o reservada, negarse, signa debida justificación a entregar información solicitada. En estos casos, la sanción puede ser de 20 a 40 salarios mínimos del sector comercio y servicios. Las infracciones graves, tales como denegar información cuya entrega ha sido ordenada por un oficial de información, entre otras, faltas. La sanción será de 10 a 18 salarios mínimos. Y en infracciones leves, como no proporcionar la información solicitada en el plazo fijado por la ley, la sanción sería de 1 a 8 salarios mínimos. Y hay cinco hechos que usted debe conocer a nivel nacional. Le comento, un hecho lamentable, no sólo tan un hombre que se dirigía a dejar a sus niños a la escuela, junto a su esposa fue asesinado. La víctima, identificada como Wilber Alexander Chávez, de 31 años, se detuvo y bajó a cambiar la llanta de su vehículo, mientras su esposa avanzó caminando para no llegar tarde con dos de los menores de edad al centro escolar. En el carro quedó la hija menor de ambos, de dos años. Hombres a bordo de una motocicleta pasaron disparando a Chávez, que intentó correr, y su cuerpo quedó a metros del automóvil. La niña resultó ilesa. Se cree que residían en territorio de pandillas contrarias. Y en temas electorales, el candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano en San Miguel, Reinaldo Carballo, recibió el premio Alberto Marbelli, como ex alumno salesiano distinguido por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Es la primera ocasión en la historia que se entrega este reconocimiento. Carballo, en su intervención, habló del aporte que da la educación a la sociedad. Mientras tanto, el precandidato a la presidencia por el partido Arena, Carlos Calleja, acompañó a los 29 candidatos a alcaldes del departamento de Chalatenango en el inicio oficial de su campaña. Calleja dio su respaldo, asegurando que está comprometido con la construcción de un mejor país. Reiteró la importancia de que cada edil conozca los problemas que aquejan a sus comunidades para que puedan atenderlos de manera ágil y oportuna. Protección Civil anunció que en marzo iniciará un estudio territorial que contribuya a prevenir muertes por desastres naturales. El terremoto que sacudió al país en 1986 evidenció la necesidad de vigilar la zona metropolitana donde se han detectado fallas geológicas. Aunque se sabe que la naturaleza es impredecible, las autoridades reconocen que no hay un mapeo preciso de las fallas y que incluso podrían haber ocultas. El estudio que arrancará el próximo mes busca reducir los riesgos y se hará con el apoyo del sector privado. Bueno, y empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería protestaron cerca de Casa Presidencial exigiendo una reunión con el presidente de la República, Salvador Sánchez Seren, con el objetivo de exponerle el cumplimiento de tablas salariales equitativas dentro de la entidad. Esto porque, según los manifestantes, son más de 1.800 empleados que esperan mejorar su salario. A veces más, no descartaron más acciones de presión hasta ser atendidos. Vamos con un reporte del periodista Néstor Hernández. Néstor, te saludamos. Saludos compañeros, acá estamos frente a una unidad de salud del sistema público. Quiero comentarles que, por supuesto, sabemos que en las últimas semanas han incrementado los casos de fiebre tifoidea, una enfermedad que suele ser por medio de la contaminación con heces fecales. En este caso, algunos alimentos, sobre todo, se consumen en la calle, los que no son bien lavados también en las mismas viviendas. Por ello es que la población suele infectarse. Según lo que han comentado, también es que no existe este tipo de vacuna para prevenir la fiebre tifoidea en el Salvador, en el sistema público. Únicamente se puede hacer por medio del sistema privado, o sea, alguna clínica, hospitales privados, o algún médico privado, por supuesto, y que particular, que no tenga que ver con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio al menos no la tiene disponible. Sobre todo por el hecho de que no es parte del programa de vacunación anual que tiene esta institución. Quiero comentarles también el hecho de que tiene un precio de un promedio de 70, 80 dólares en cualquier tipo de lugar, ya sea privado. Los hospitales, por supuesto, podrían ser incluso un poco más elevados, pero así la situación en cuanto a la fiebre tifoidea y alguna forma de prevenirla. En este caso, la vacuna, pero no se cuenta con esta en las diferentes instituciones públicas, o el Ministerio de Salud, ningún tipo de hospital público, ni las unidades de salud respectivas. Así que de momento, esa es la información que les tengo, compañeros, a esta hora de la mañana. Regreso a la selección principal de Noticiero Hechos. Buenos días. Buenos días para ti también, Néstor. Gracias por el reporte. Nosotros así vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos. Tenemos la información médica muy importante, que usted la conozca, sobre todo los procedimientos que se desarrollan en el país. Vamos a esta hora con información que está en desarrollo. Melvin Alas, de nuestro canal aliado Canal 9 de Chalatenango, nos tiene datos respecto a un bloqueo que está ocurriendo en la zona norte del territorio nacional. Vamos contigo, Melvin. Cuéntanos. Muy buenos días a todos en el estudio de Noticiero Hechos. Qué gusto poderles saludar a usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por preferir informarse con este espacio noticioso. Queremos reportarle desde la carretera troncal del norte, que desde el desvío de Amayo hasta el municipio de Tejutla, pues en los últimos días se han estado haciendo reparaciones en este tramo de carretera sobre la troncal del norte. El llamado que queremos hacer esta mañana es para los amigos conductores que vienen desde la ciudad capital y se conducen hacia la zona alta de nuestro departamento, sea San Ignacio, sea La Palma, el municipio de La Reina, el municipio de Tejutla, o si usted va hacia la frontera del Poy. A esta hora de la mañana, pues ya se realiza el cierre parcial, que todas las mañanas, como ya se ha vuelto una costumbre, para los conductores que se conducen sobre este tramo de carretera, pues mencionarles que ya van a empezar las largas colas por el cierre parcial que se realiza en este tramo de carretera. El llamado específico que queremos hacer es a nuestros amigos conductores que vienen desde la ciudad capital, que se integran al paso de nivel del desvío de Amayo y van hacia la zona alta. ¿Por qué le hacemos un llamado? Para que lo haga con una velocidad moderada, porque de venir a usted a excesiva velocidad, al haber una larga cola, usted podría ser parte de un accidente de tránsito. Mire, acá se integra, por ejemplo, la gente que se conduce desde Chalatenango, Nueva Concepción o de San Salvador, hacia la zona alta. Como lo puede ver, el transporte de carga también lo realiza por este lugar, en el paso de desnivel, y pues también la gente que va desde la zona alta hacia la zona de la capital. Le invitamos a que lo haga con precaución, si se conduce por esta carretera, para evitar cualquier tipo de accidente. Nosotros, en la emisión de la noche, le vamos a estar presentando una nota completa de cuáles son los trabajos que se están realizando en este lugar. Con esta información, yo regreso hacia los estudios. Bueno, gracias a Melvin, ahí tenemos el reporte desde la zona norte, a manejar con precaución, debido a estos trabajos de recarpeteo que se están desarrollando a lo largo de esa vía que nos comunica con el departamento de Chalatenango y otros puntos del norte del territorio nacional. Hablábamos de que desde ayer circulaba en redes sociales información respecto a protestas que podrían impulsar ese día a asociaciones de veteranos, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla. Pues, efectivamente, ya tenemos datos de algo que está ocurriendo ya y vamos con Néstor Hernández, que nos tiene datos precisamente de estas concentraciones. Al final, sí hubo este tipo de protestas, Néstor. Hola, compañero. Muy buenos días. Sí, a esta hora, pues, no es una protesta masiva en las diferentes carreteras del país lo que se está realizando en este momento. Sí, lo estamos confirmando nosotros. Acá estamos sobre la décima avenida norte, en San Salvador. Y vean ustedes que son un grupo de unos entre 70 y 80 veteranos de guerra que se encuentran en estos momentos acá. Y que déjenme confirmarles que ellos van, de momento, en dirección hacia el Ministerio de Gobernación. Acá se encuentran. Y vamos a tratar la manera de abordarlos para que nos comenten un poco sobre por qué están realizando este tipo de protestas. Vean, acá se encuentran ellos. Vamos a tratar la manera de acercarnos para que nos puedan corroborar en la mañana. Caballero, si nos pudiera comentar ustedes, acá estamos en vivo en estos momentos a través de Noticiero Hechos. ¿Cómo están realizando ustedes este tipo de protestas? Se hablaba de que iban a realizar algunas a nivel nacional o bloquear algunas de las carreteras principales. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, precisamente nuestra intención como veteranos de la Fuerza Armada y combatientes del FMLN no es nuestra intención incomodar. Sabemos que la población es la que sale afectada en este sentido. Pero no nos queda otra alternativa. Nos vemos en la obligación de hacer este tipo de actividades. ¿Por qué? Hoy este día, primero, es el Día Internacional de la Justicia. Entonces nosotros este día iniciamos una ofensiva social. Precisamente mañana iniciamos una huelga de hambre en los alrededores de aquí del centro de gobierno precisamente porque los sentimos indignados. Después de 26 años todavía este tema se sigue y los tiran una ley. Nos dan una ley, si usted ve, una ley donde no trae nada. Dice de todo y no trae nada. ¿Por qué? Porque los quieren seguir utilizando como mercancía política que cada vez que hay elecciones dicen que tenemos derecho y nunca solucionan el problema. Entonces nosotros, como organizaciones, no lo debemos a ningún partido político pero tampoco podemos seguir solo de espectadores, de ver cómo se mueve la situación. Eso es injusto. Es indignante porque a esta altura también hay dirigentes políticos que andan en distintas actividades políticas y si ustedes como medios se dan cuenta, todos, todos dicen que el sector es el que es más importante y que tiene el derecho ¿por qué no aprobaron esta ley antes que se diera el presupuesto? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces quiere decir que nosotros nada más los quieren utilizar como tontos útiles para la campaña electoral. Hay mucha deuda del gobierno. Precisamente. Nosotros, que la democracia funcione, la paz no funcione o no funcione no es responsabilidad de nosotros porque nosotros fuimos constructores de la paz. Pusimos ese sudor, esa sangre, ese desvelo y esa hambre igual, entonces ahora el Estado deberá reconocer esto. ¿No tienen pensado ustedes entonces hacer bloqueos en los próximos días de carreteras como se tenía pensado? Se inicia mañana una huelga de hambre precisamente y entiendo que en este momento en algunos lugares del país están haciendo presencia algunas organizaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes, compañeros, así la situación. Acá estamos sobre la décima avenida para que tengan una idea de los que vienen acá a un costado del Parque Centenario y quienes vienen por la, venían ellos por la Alameda Juan Pablo II y van con dirección hacia la zona del centro de gobernación, sobre todo el Ministerio de Gobernación para poder llegar y hacer una protesta en contra de las autoridades de esta institución. Así, de momento estamos, por supuesto, ellos pendientes o están custodiados por la Policía Nacional Civil para que todo se desarrolle con normalidad en los alrededores de esta protesta, compañeros. Así es, Néstor, ahí tenemos las imágenes en directo de lo que está ocurriendo, esta concentración de veteranos de guerra. Es de recordar que los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa aprobaron el decreto que les daba acceso a una serie de beneficios. Esto llegó a Casa Presidencial y fue el presidente de la República el que vetó el decreto que fue aprobado por los diputados y ahora, pues, estas personas salen una vez más a protestar a exigir beneficios que aseguran, pues, se les adeuda desde el final del conflicto armado. Bueno, muchas gracias por el reporte, Néstor, nos quedamos con esas imágenes y por supuesto que le damos seguimiento, nos estaremos enlazando contigo más adelante de ser necesario. Por supuesto, compañeros, nosotros vamos a estar pendientes sobre todo lo que se desarrolle en esta marcha que están realizando los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y de momento, pues, así el tráfico obviamente está bloqueado acá sobre la décima avenida, por lo demás, vamos a estar pendientes a ver si se, las diferentes arterias también resultan afectadas, pero así la información. Gracias, Néstor Hernández por el informe, nosotros así hacemos una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más información, no nos cambien. Adelante, Julio, hola compañeros, estamos en la avenida La Revolución y Carretera Panamericana, Célida, ¿te recuerdas que el viernes hablábamos sobre un problema que está desde hace días atrás acá, bueno, vamos a comenzar con esto, Alfredo, fíjate que acá justo es cuando vienes de la avenida La Revolución, te incorporas a la Panamericana buscando la Ceiba de Guadalupe, acá hace falta la tapadera de una válvula, lo voy a decir así, esto le compete a la ANDA, acá a diario decenas de automovilistas no se percatan porque en realidad esto está a nivel del asfalto, como puede ver, no se trata de ningún hundimiento ni nada por el estilo, es una válvula cuya tapadera fue robada, tapadera de hierro, desde hace semanas está esto destapado y está generando problema en decenas de automovilistas que tratan de esquivarlo pero como no se ve en algunas ocasiones impactan, días atrás vimos a un automovilista o un automotor particular que la llanta justo le había quedado ahí, platicábamos con elementos de la policía que siempre se mantienen acá y dicen que ya ellos han sido testigos de accidentes de tránsito que se registran sobre todo de automovilistas, de motociclistas, a veces ellos colocan conos pero también nos estaban comentando que se los pasan llevando los mismos automovilistas por la situación que a veces como la curva es bien cerrada cuando viene de la avenida la revolución los automovilistas no se percatan y para agregar otro punto se está formando también una especie de bache que conforme los días pasan este va creciendo entonces cuando tú tratas de esquivar esta válvula sin tapadera siempre caes en ese bache y aunque la imagen parece sencilla el bache en realidad ya tiene alguna superficie de buen tamaño así que la situación el llamado para las autoridades esto es una queja constante de decenas de automovilistas que transitan específicamente en la avenida la revolución ojalá no caiga en saco roto este llamado para que solucionen el problema lo más pronto posible porque fíjate que de vez en cuando los mismos automovilistas o personas que trabajan acá en los semáforos han tenido que colocar hojas ramas pero ya esto también ya bloqueó si tú te fijas ahí hasta una especie de roca un pedazo de cemento mira ahí tiene una gran roca que la población trató de poner como muestra de señal para los automovilistas al final la válvula ha quedado soterrada lo voy a decir así de todo lo que han colocado para tratar de evidenciar el problema pero las autoridades no se han hecho cargo por el momento ojalá esta situación no llegue a oídos sordos como lo decía compañeros y pronto tenga solución y ese es un problema que lleva semanas julio no sé si es que se ha mantenido o es que constantemente se han estado robando la tapadera como tú decías lo que están reportando es que en realidad se robaron una tapadera en el lugar y el problema es sobre todo con los vehículos livianos con las motocicletas también alguien que no se percate del orificio puede dejar ahí literalmente sembrado como dicen el vehículo la llanta del carro así es y como fíjate que el problema bueno creo que ya has transitado acá que está a nivel a nivel del asfalto entonces si tú vienes de la avenida la revolución en realidad no lo logras observar y sobre todo porque tú vienes pendiente del lado del lado derecho para ver la carga vehicular entonces si te fijas acá todos los automovilistas giran su vista al lado derecho para ver la carga vehicular entonces es ahí donde no se percatan que está esta formación bueno que falta esta tapadera y es ahí donde impactan sus vehículos ojalá esto continúe como tú lo dices Célida ya viene desde semanas atrás y a esto le agregamos el bache que se está formando así que si no caes en este agujero caes en el bache de todas maneras así es la situación creo yo que esta es una situación Julio que podemos utilizar como ejemplo para hablar de un problema que crece y crece y crece y parece que hasta ahora no se ha logrado no se ha logrado frenar la situación del robo de las estructuras metálicas que cubren este tipo de este tipo de digamos de válvulas también tapaderas de resumideros pozos de aguayuvias hay una cantidad que se encuentran en este momento siendo un peligro para todas las personas que manejan hay uno aquí sobre la avenida muy cerca del árbol de La Paz hay una tapadera también que fue robada y hay semanas y semanas y solo le han puesto hoyo nada más los habitantes para evitar esto que los conductores se vayan precisamente en ese hoyo entonces creo yo que hay una cantidad de situaciones de estas que están ocurriendo y es por el robo de este tipo de estructuras que se utilizan para tapar estas válvulas y los pozos y los resumideros Julio y fíjate Manuel que creo que nosotros como periodistas somos testigos cuando vamos a cubrir accidentes de tránsito se está haciendo frecuente la respuesta cuando uno le dice a los automobilistas que pasó es que estaba ese gran bache estaba ese hoyo sin tapadera traté de esquivarlo y ahí impacté con el que venía a un lado mío entonces como tú lo dices es un problema problema que parece que había terminado sin embargo está tomando fuerza nuevamente recordemos que meses atrás años atrás lo vamos a decir hubo determinadas medidas se recuerdan que reemplazaron las tapaderas metálicas por una especie de caucho incluso también las divisiones en los pasos a nivel ahí en los próceres fue un ejemplo las separaciones metálicas fueron hurtadas una madrugada las autoridades del MOP pusieron una especie de caucho ahí continúa la situación creo que nuevamente estas medidas tendrán que ser habilitadas tendrán que ser impulsadas para evitar estas formaciones que se están viendo con mucha frecuencia en la capital y también en el interior del país en las principales ciudades sobre todo gracias Julio Guevara gracias por el reporte ahí tenemos un problema que esperamos esperamos las autoridades tomen acción lo antes posible para que no se continúe dañando los vehículos y en el peor de los casos pues no se continúe con esta racha de accidentes tenemos ya señal en directo de otro equipo de Noticiero Hechos que está dándole cobertura a una conferencia que están dando observadores que van a participar el 4 de marzo en las elecciones vamos a escuchar las declaraciones en directo de lo que están diciendo estas personas que vienen a verificar el proceso electoral 3 y 24 y elegir entre 3 y 24 candidatos complica el proceso también pone en cuestión el concepto de que una persona equivale a un voto por esa razón la observación del CIS se enfocará en el proceso de escrutinio y en la transmisión de resultados las observaciones que hemos tenido en el proceso de campaña incluyen lo siguiente falta de contenido en la propaganda electoral es decir no presentan una razón por la cual la ciudadanía debe votar por tal candidato o tal partido hay poco debate entre los partidos políticos o educación cívica para ejercer un voto informado tampoco hay educación cívica sobre cómo marcar la papeleta fraccionar su voto o elegir candidaturas preferenciales en caso que el votante tenga preferencias dentro de su partido político la mayoría de los alcaldes actuales que son candidatos de nuevo no han puesto su cargo a la disposición del síndico o otro nombrado mientras ellos están en campaña en las reuniones con las heads y HEMS nos informaron que como en elecciones anteriores se repite la queja por falta de recursos para la logística y la comunicación falta de iluminación adecuada falta de agua potable falta de agua para los baños en San Rafael Cedros falta de una rampa para accesibilidad en el centro escolar Cantón Soledad San Rafael Cedros falta de recursos materiales como tinta o papel la HEMS en Santa Tecla nos informó que trasladaron el centro de votación de Minel al centro escolar ahí tenemos las declaraciones de las observadoras en este caso que han venido a verificar el proceso electoral del 4 de marzo ya estamos muy cerca de ese proceso estamos a 12 días de las elecciones y ellas hablan de que falta debate además hablan de los problemas que pueden tener los ciudadanos a la hora a la hora de ejercer el sufragio pero tenemos ahí al periodista Antonio Valladares Antonio algunos otros datos que pudieran pudieras darnos respecto a la conferencia que está brindando esta mañana buenos días lo que ustedes están observando son precisamente los integrantes del centro de intercambio y solidaridad básicamente ellos están dando a conocer algunas observaciones que se han realizado durante los últimos días de cara por supuesto como tú mencionabas Manuel al proceso electoral que se estará realizando dentro de 12 días ellos aseguraban que la reforma impuesta por la sala de lo constitucional sobre el voto cruzado en las últimas elecciones continúa siendo una dificultad para la transferencia al momento del conteo debido a que las juntas receptoras de voto precisamente ya no pueden calcular los resultados y ellos estaban recordando que por ejemplo en el año 2015 tomó 6 semanas para emitir los resultados infirmes aseguran que el Tribunal Supremo Electoral ha mejorado el proceso de conteo y que no van a tener que calcular los resultados del voto de Parlasi la reforma de poder facturar los votos entre 3 y 24 y elegir entre estos a los 24 candidatos que implica el proceso ellos estaban asegurando además que falta contenido en la propaganda electoral que están brindando los diferentes partidos políticos ellos aseguran que no se está presentando una razón firme por la cual la ciudadanía deba votar por el candidato o el partido que están ahorita en contienda también afirmaban que hay poco debate entre los partidos políticos o educación cívica para ejercer un voto informado ¿cuántas personas estarían componiendo estos observadores? serían aproximadamente 50 y se estarán desplazando los diferentes municipios al menos en 10 municipios de 4 departamentos del país y estas personas provienen de Estados Unidos Canadá Alemania Suecia y también hay algunos observadores nacionales por supuesto esta es información del desarrollo la que le estábamos presentando así que en la siguiente emisión de el mechicero hecho le estaremos ampliando más detalles gracias Antonio Valladares tenemos parte de las actividades electorales en este en este día martes recordemos que estamos muy cerca de las elecciones estamos a solo 12 días del 4 de marzo cuando se van a escoger a 84 diputados y 262 consejos municipales hay mucha información que se genera siempre en este tema y por supuesto le invitamos a que se mantenga pendiente de los diferentes espacios de Noticiero Hechos porque le vamos a estar dando datos importantes sobre esas elecciones claro el proceso electoral pero también hay información de carácter judicial y es que el juzgado especializado de instrucción de San Salvador envió a prisión a 11 de los capturados en la operación Cuscatlán ellos son acusados de organizaciones terroristas y de blanquear dinero para financiar a las estructuras criminales cinco meses de detención provisional decretó el juzgado especializado de instrucción a contra 11 imputados acusados de organizaciones terroristas y lavado de dinero todos capturados en la operación Cuscatlán en la zona de Ilopango y Soyapango dos más ya guardan prisión mientras que otros dos se encuentran prófugos de la justicia se les ha realizado una investigación de aproximadamente dos años que se ha documentado por parte de la policía y por parte de la fiscalía diferentes diligencias la fiscalía cataloga de compleja la investigación por el manejo del dinero de los negocios allanados en el operativo ya que no tienen una contabilidad formal la jueza les ha otorgado cinco meses para fortalecer las pruebas a fin de determinar la participación de todos los acusados se le inyectaron diferentes cantidades de dinero al grado de que llegó a diversificar sus negocios en restaurantes pupucería ventas de tacos ventas de lácteo ventas de jugo ella llegó a tener un monopolio básicamente de establecimientos comerciales pequeños pero a gran medida y llegó a acumular grandes cantidades de dinero en depósitos a plazo en los bancos la defensa asegura que los acusados no tienen nexos con estructuras criminales discrepando con la fiscalía esperan cambiar la decisión la decisión de la jueza en una audiencia especial de revisión de medidas agrupaciones terroristas implicaría el deseo de cometer alguno de los delitos que establece la ley los que financian los que prestan cualquier tipo de colaboración forman parte de la organización fiscalía presentó pruebas documentales y periciales que concuerdan con lo expresado por el testigo criteriado la jueza valoró el peritaje contable lo que permitió enviar a prisión a todos los imputados al menos durante cinco meses para noticiero hechos este es un informe de enrique lópez vamos a continuar con más información el expresidente elías antonio saca y cinco ex empleados de su gobierno enfrentarían su audiencia preliminar el próximo 28 de febrero acusados por la fiscalía de lavar 300 millones de dólares que pertenecían al estado sin embargo el juez rigoberto chicas del juzgado cuarto de instrucción de san salvador reprogramó esta diligencia para el 16 de abril a petición de la defensa y la fiscalía en este caso son procesados también elmer charlet julio rang y césar funes leonardo mejía de 42 años fue condenado a tres años de cárcel por el delito de amenazas con agravación especial en prejuicio de una señora de 58 años además el tribunal primero de sentencia le impuso tres salarios mínimos de multa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer la jueza consideró que quedó acreditada la participación del imputado con la pericia psicológica realizada a la víctima en la cual se comprobó que sufría ansiedad transitoria producto de estar expuesta a una situación de violencia desde hace nueve años por parte de su vecino el cual la amenazaba e insultaba el acusado entre las amenazas le decía que llamara a su hijo y que los dos los iban a matar además de mencionarle en varias ocasiones que le iba a cortar las manos hasta el grado de escupir cerca de ella los hechos sucedieron en San Marcos y la jueza condenó al hombre a tres horas de prisión pero le otorgó la suspensión condicional de ejecución de la pena por un periodo de prueba de tres años durante el que tendrá la condición de cambiar su conducta y no faltar el respeto bueno que caso verdad tres horas de prisión suspensión de la ejecución de la pena y estos son conflictos que se viven todos los días y que los desconocemos pero los vecindarios todos conocen un vecino que alguien que tiene un vecino problemático que es bien violento un vecino el que pone piedras en frente pero digamos ese tipo de violencia pero en este caso la amenazaba con cortarle las manos y expresiones de violencia muy específicas sabes que sucede también que muchas veces este tipo de casos no se denuncian claro y ahí quedan y ahí se está y vivimos con eso a veces atentan contra las mascotas de las personas porque hace mucho ruido y de repente aparecen muertos porque le dan bocado como decimos literalmente o el problema de quedarte parqueado en frente de él aunque sea cinco minutos porque tu parqueo está también ocupado seguimos enlazándonos con nuestros equipos Néstor Hernández nos comparte su reporte adelante compañeros lo que ven ustedes en las imágenes amigos televidentes acá los veteranos de guerra que estamos anunciando hace algunos minutos se están desplazando en estos momentos por la Alameda Juan Pablo II solo llegaron al sector del parque centenario y pues ahora están desplazándose en ese lugar estamos hablando muy cerca del centro de gobierno buscando el ministerio de gobernación como les mencionábamos y aquí es donde vean cómo están ya sobre todo afectando un poco el tráfico pero únicamente como sabemos que además de los carriles normales no pueden circular los vehículos también lo pueden hacer en los que antes eran exclusivos del C-Trams la ventaja en este caso es que los veteranos de guerra están obstaculizando únicamente los dos carriles que eran los que utilizaban antes solo los vehículos particulares y los vehículos pueden ahora utilizar los del C-Trams y no al menos no se tiene por completo el tráfico así que de momento si hay afectación pero pueden buscar esta vía como vía alterna los carriles segregados del C-Trams así que de momento así en cuanto al tráfico vehicular vean que la policía también está brindando la asistencia vial para que esto se pueda mejorar en cuanto al tráfico vehicular por lo demás así en cuanto a esta situación van caminando en estos momentos los veteranos sobre la Alameda Juan Pablo II a la altura pues ya buscando el sector del parque infantil luego para desplazarse al centro de gobierno con esta información compañero regreso con ustedes hasta el estudio municipal de Noticiero Hechos Néstor muchas gracias ya tenemos lista la ruleta con lo último en actualización de diferentes medios pero la vamos a mantener un ratito acá hacemos pausa le pedimos que nos acompañe y esté con nosotros cuando volvamos Música 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 Música